El Dios Chon la fue en Santa con fervor y devoción Con fervor y devoción su velo villanovense por el milagro que obró En estas benditas aguas el milagro que se obró El milagro que se obró porque una reina mora cristiana se convirtió La Virgen de la Fuensanta aquí se le apareció Nuestra Reina de los cielos y del olivar Virgen Fuensanta bonita contigo yo quiero estar A nuestra reina y patrona le damos el corazón Le damos el corazón por presidir nuestras causas Aquí nos acompañó con amor y con gozo Aquí nos acompañó Aquí nos acompañó en nuestro aniversario Bautizó comunión porque ya nos lo ha alegrado Le damos el corazón Nuestra Reina de los cielos y del olivar Virgen Fuensanta bonita contigo yo quiero estar Hoy todos nuestros hermanos te pedimos perdón Te pedimos perdón por toda nuestra falta que por orgullo se dio Que por orgullo se dio Sufrimientos y enfados con mala contestación Herimos sus corazones y te pedimos perdón Nuestra Reina de los cielos y del olivar Virgen Fuensanta bonita contigo yo quiero estar A la Fuensanta subimos a cantarle al Señor A cantarle al Señor para darle la gracia Por otro año que nos dio De fuerza, fe y esperanza Por otro año que nos dio Con salud para estar Con ella en el altar La Virgen de la Fuensanta Con quien mejor se va a estar Nuestra Reina de los cielos y del olivar Mi Virgen de la Fuensanta Contigo yo quiero estar No sé si se va a estar